Estamos en Grand Tour. Estamos aquí dándonos un tour con el hermano Julio Maldonado. Andamos por aquí mirando la belleza y la grandeza del Señor, lo que Dios hace en nosotros. Julio le dirá cómo lo ha pasado aquí en Grand Tour. Bueno, aquí en Grand Tour sí, esto está bien, está bien bonito. La isla es un poco de cubierta, sí, pero los pocos habitantes que hay aquí son buena onda, muy buena onda los habitantes, los moradores de aquí de Grand Tour. Sí, nos han tratado con muy buen comportamiento, muy bien recibimiento. Y le damos la gracia a Dios porque nos permite estar en todo esto viendo mucha agua ahí aquí, mucha agua, muchos lagos, camarones, que no les gustan el pan, el pan, el pan. Muchos pescados, muchas langostas, muchas langostas, aquí nos han tratado a nosotros que ya tengo varias libras más. Sí, 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 le damos la gracia a Dios, le damos la gloria y la honra a todos los dios. Le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno y su misericordia son para siempre. Sí, 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 mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué belleza, ¿sabes? Sí, allá se ve ese mar bonito, la isla no es tan grande, tampoco también son sí, pero muy bonita, muy bonita. Sí, la isla está muy bonita. Sí, la hemos pasado muy bien. Estamos contentos con el Señor. Aquí estamos, esto es como algo así, como un centro de donde viene la gente a recrearse aquí. Sí, centro de recrearse. Hay muchas casas que están en construcción porque los huracanes, los huracanes. Los huracanes lo han destruido porque los huracanes siempre entran por aquí. Entonces, con orgullo de Dios, le ha dejado personas buenas aquí en esta plataforma bonita de madera. De madera, mira cómo mire las cosas en madera. Mira creativo está esto. Sí, sí, también hace creativo. Y aquí nos sentamos también. Sí, sí. Estamos muy agradecidos aquí. En tiempo libre, los domingos, en tiempo de fiesta. Porque aquí trabaja todo el mundo, está un poco desolado. Tenemos un camarógrafo aquí, que Dios me lo bendiga siempre. Amén. Y que le dé la mujer que le está esperando y que a su tiempo esa mujer le llegue y que sea para toda la vida hasta que Cristo venga. Porque el que espere en Dios, las cosas le llegan a bien. Que Dios bendiga, que Dios le guarde. Amén. Amén.